¡Oh yeah! Siguiente llamada en el Gracias a eso, nos has animado a salir de las deudas. Y te llamaba porque tengo una pregunta. Sí. Este, nosotros compramos casa en el mes de marzo, cuando la pandemia empezó. Y este, ahorita no sabemos si queremos vender o refinanciar. El problema es este. Mi esposo trabaja en la Unión, tiene tres años y por esa razón no quisimos salirnos de California. Pero en mi área, ahorita la casa, yo la casa la agarré a $3.95. Pero ahorita la área donde vivo, como a tres casas, se acabó de vender a $4.45. Ok. Eso no tiene. Entonces, mi pregunta es ahorita, no sé si queremos vender o refinanciar. Tenemos nuestro fondo de emergencia que es $20,000. Yo tengo mi cuenta de retiro $50,000 porque empecé hace poquito, hace cuatro años. Y mi hijo tiene $17,018 en su $5.29. El problema es eso, nada más de que no sé si vender o refinanciar. Ok. Pero ¿por qué? Yo trabajaba. ¿Por qué estás considerando vender? Si dices que ya están ahí en la Unión, que tres años es muy poquito en la Unión, ¿eh? Eso no debe ser, eso no debe ser el imán que los mantiene ahí pegados. Si han considerado irse a un lugar más económico. El problema es este, porque mi esposo trabaja como en downtown San Diego, nosotros vivimos en Temécula. Ok. Entonces, es como, nos salimos del condado de San Diego para irnos a Riverside, pero nos quedamos en Temécula. Temécula se considera también un poco más caro porque está el viñedo, están los casinos y todo eso. Entonces, ahorita, mi esposo viaja, bueno, maneja como una hora, hora y media para el trabajo y casi eso no le gusta a él. Yo tuve que renunciar a mi trabajo, yo tenía el de Laser Engineer, donde yo aprendí todo en ese trabajo, pero lo renuncié porque también por el hecho de que iba yo a manejar muy lejos. ¿Y no puede tu marido trabajar ahí donde viven ahora? El problema es que en la unión que él está, está todos los trabajos en downtown San Diego. Y que se cambie, que ponga valor, balance en su vida, no manejar tanto. Ajá, pero también buscamos en la unión de San Diego, de Los Ángeles, y también todos los trabajos van a ser en Los Ángeles. Entonces, estamos como en medio de las dos lugares. ¿Y si no se quedan en la unión? Si no se quedan en la unión, pierde todos los beneficios que invirtió tres años, perdemos nosotros nuestros beneficios de seguro. Y entonces ese es el problema, que si no sabemos si refinanciar para que la casa nos quede más barato. ¿Y si arranca él su propio negocio? ¿Qué hace en la unión, Plomería? Ah, no, él es como labor union, como dice que hace cemento y construcción. Bueno, hay un montón de compañías privadas que andan buscando gente. Ajá, sí, pero también, si se sale de la unión, perdemos los beneficios, tendría que él pagar los seguros afuera, más aparte... Si le pagan bien, los pueden comprar. Tienen que valorar, tienen que valorar, o sea, tienen que valorar su tiempo, que no quiere trabajar. O sea, no es nada más A o B. Si ustedes están en medio de A y B, puede ser C. Puede ser que él aprende el oficio un poquito más y al rato arranca en su propia compañía. Y están en una posición financieramente fuerte, Maggie, para hacerlo. Ya me dijiste mucho con saber que hay un 529, un 401k, una cuenta tuya también, que hay un fondo de emergencia, la casa subiendo de valor. El ingreso tiene que estar suficientemente fuerte para soportar ese pagote de casa que tienen. ¿Cuánto es el pago de la casa? Es de 2,500. ¿Cuál es el ingreso mensual entre los dos? Es de 8,000. Yo ahorita, como le dije, yo renuncié a mi otro trabajo, pero yo hago un part-time en la casa porque mi hijo está en la escuela. Y nada más somos tres en familia. La casa que agarramos son de tres de cámara, garage, está en muy buena área. ¿Ya? Las escuelas están de 9 a 10. Entonces, considerábamos movernos para Arizona. Me gusta mucho la idea. Porque es mucho más económico en todo. Es que no solamente es la casa, es todo. Es la comida, es la gasolina, son los impuestos. Ahora, están ganando muy bien, o sea, el ingreso de ustedes, pero sigue siendo un ingreso de menos de 100,000 dólares. Un ingreso de 100,000 dólares sigue siendo bien complicado para vivir en un área tan cara. Sí. A mí me gusta la idea, pero si se quedan ahí, o sea, están ahí en medio, nomás tienen que poner más valor en que tu marido no esté matándose, yendo y viniendo tanto tiempo manejando. Y él puede trabajar en un distrito escolar, puede ir a aprender el oficio bien, 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 por uno o dos años con una empresa privada, y ahora voy a arrancar yo mi propia empresa. Yo voy a andar tirando concreto. Yo voy a andar tirando banquetas y patios y esto y el otro, y el tiempo y todo cambia para ustedes. Y eso puede ser un buen plan de vida. Ok. No se amarren por tres años de seguro médico que ustedes pueden comprar, o sea, ganan suficiente para comprarlo, un seguro de vida, un poquito de disability, y es lo que tienen ustedes ahí. O sea, no se queden amarrados al, y no estoy en contra del sindicato, de la unión, simplemente que no pongan más valor en tres años de beneficios a que ustedes, ustedes como arquitectos diseñen su vida. Y que no esté tu marido, si está harto de estar manejando, pues adiós a ese trabajo y pónganse otro ahí, y acomodan su ingreso, su vida, a esa, o sea, acomodan su nivel de vida al ingreso que tienen, pero ustedes diseñan la vida que quieren. Ok, perfecto. Thank you, Maggie, por la llamada, un gusto platicar contigo, gracias, y este, es exactamente lo que yo haría. No voy a poner más valor en, especialmente en tres años, o sea, si me dijeran, me faltan dos años para jubilarme y pensionarme, eso es muy diferente, apenas tengo tres años ahí y tengo unos cuantos beneficios ahí.